Y de acuerdo a lo señalado en el reglamento para el asistimiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, siendo las 11 horas con 16 minutos del día viernes 8 de abril del año 2022. Damos inicio a esta sesión de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, para lo cual pasaré lista de asistencia. Regidora Laura Liliana Olea Frías, en su representación. Regidora María Esther Ayala Alba, presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes, presente. Regidora Alejandro Buenrostro Hernández, en su representación, usted es Juan Manuel Montes. Regidora Guadalupe Villaseñuel, presente. Encontrándose presente la mayoría de los integrantes de los 5, 3 presentes y 2 con la presentación, se declara la existencia del coro ilegal y finalmente abierta la presente sesión, por lo que de conformidad al artículo 57, 62 y 73, fracción 1 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, siendo el siguiente. Número 1. Registro de asistencia y declaración del coro ilegal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 3. Lectura y aprobación, en su caso, de la minuta de la sesión anterior, celebrada el 11 de marzo del 2022. 4. Presentación y designación del nuevo Secretario Técnico de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción 2 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 5. Lectura y revisión del turno a comisión del Acuerdo número 134, concerniente a proporcionar a los hijos de los padres y madres trabajadoras del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, apoyo para acceder a centros de atención, cuidado y desarrollo infantil. Para antes de continuar, doy cuenta de que se integra el tejidor Alejandro Bollostro. Gracias, rejidor. Sexto, asunto vario. Séptimo, señalamiento del orden del día y hora de la próxima sesión de la comisión. Octavo, clausura. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se preguntan ustedes si es de aprobarse. Por favor, de malgrim, que están los levantando a su mano. El punto ha sido aprobado por mayoría. En relación al tercer punto del orden del día, someto a su consideración el que se emita la lectura de la minuta de la sesión anterior, celebrada el 11 de marzo del 2022, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo que someto a su votación el que se apruebe su contenido. Si es de acuerdo, manifestarlo levantando su mano. El punto ha sido aprobado por unanimidad. Concerniente al cuarto punto del orden del día, referente a la presentación y designación del nuevo secretario técnico de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, conforme a lo establecido en el artículo 74, en fracción 2 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tengo a bien hacer de su conocimiento que por razones de orden dentro de mi regiduría resulta necesario generar un cambio en este sentido, toda vez que la licenciada Maricela Serdo Ortiz, quien venía desempeñándose como secretario técnico, ha sido designada para realizar esa labor en la Comisión Edilicia Especial Transitorio de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco. Motivo por el cual, de acuerdo a las atribuciones que me confiere el ordenamiento municipal que nos rige, designo para ocupar la Secretaría Técnica a Oyuki Soraya Rodríguez Regalado, que nos acompañe. Al respecto, consulto a ustedes si tienen algún comentario. Comentario, sugerencias, bienvenida. Gracias. Gracias. Bueno, dando cumplimiento a la formalidad requerida, le solicito a la Secretaría Técnico que continúe con el orden del día. Como lo indica la Secretaría de la Presidenta, el quinto punto del orden del día es lectura y revisión del turno a comisión del acuerdo número 124, conseniente a proporcionar a los hijos de los padres y madres trabajadores del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, apoyo para acceder a centros de atención, cuidado y de la ley. En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 24 de febrero del 2022, su servidora subió a consideración del pleno esta iniciativa que nos ocupa, por lo que con fecha 4 de marzo de esta anualidad, la Secretaría General remitió a cada uno de los integrantes de esta comisión y de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuesto, el turno a comisión antes referido al respecto. Bueno, en el turno a comisión que se presentó en la comisión con fecha mencionada, fue mediante solicitud firmada por el Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales, Salvador Vázquez García, en donde, bueno, él preocupado en el apoyo que se les puede brindar a las madres y padres de familia en el cuidado de sus hijos, tiene el fin de esta iniciativa, que yo considero que es importante y hasta cierto punto necesaria. Yo también soy madre de familia y en muchas ocasiones me hubiese gustado contar con el apoyo de una estancia donde yo pudiera dejar a mis hijos y que tuviera un posto accesible y un gran apoyo, ¿no? Pero bueno, ciertamente de que esto también va a depender del análisis y la valoración presupuestaria de la Hacienda Municipal. ¿Alguien quiere hacer o tiene algún comentario al respecto? ¿Sugerencias? Gracias. Gracias, yo quiero. Sí, pues sería, se van a hacer meses el trabajo, ¿no?, para revisar este punto de prueba, ¿no?, principalmente para saber cómo estaban haciendo todas las empresas, o si nunca han tenido este servicio, los trabajadores, o por qué motivo es que ahora lo están repitiendo. Y la otra parte sí es también la parte del dinero, cómo es que se piensa sobre su voluntad, porque pues tienen prestaciones como el seguro social, entonces habría que analizar si a través de otras instancias tienen ese servicio, esa prestación. Pues sí, yo creo que sería importante sus comentarios revisarlos y hacer investigación. Yo le voy a contar dos cosas, primero, la movilidad del seguro social no cubre a los trabajadores esa prestación, pero sí se están a través del DIP, o sea, entonces en el DIP, en el centro de atención, sí están dando prioridad al hecho de los trabajadores del entrenamiento y que también puedan tener esa facilidad, que de hecho ya lo tienen, y es como te está cubriendo, pues, a través del DIP. Y más bien incluir, aquí, yo quisiera, o sea, que se tomara en cuenta los niños institucionalizados, que también los puedan formar parte de esos beneficios, porque al final de cuentas los niños institucionalizados, que se tienen albergues, o se tienen en este, con familias de acogida, también a veces requieren de esos apoyos, y no tienen la forma de poderlos recibir, que también se les diera a ellos esa facilidad, que se pueda incluir, al menos estén institucionalizados en la delegación de protecciones de niños en el municipio de Tornadalisco, o que tengamos aquí de otras delegaciones, porque resulta que les dieron niños a una familia de Tornadal, que es lo que pertenece en los niños a Tlamurco, a Guadalajara, a Zapopan, entonces, lógicamente, pues, si viven aquí, tienen que darles esa oportunidad, y que también les puedan recibir ese beneficio. Sus amigas también tienen que trabajar, tienen que hacer lo mismo que hacen con su familia, y hacer sus trámites a escuelas. Ahora que se abriendo de la modalidad, bueno, el informe de la Universidad de Guadalajara, que dicen que se está cubriendo al 100% los espacios, y que también se va a ver la prioridad de que los elementos fallecidos del servicio, de acceso, pues, a la Universidad de Guadalajara, pues, también es una oportunidad de que ese niño, ahorita, precisamente, tenía 18 años, un joven de 18 años, aunque yo no sé a ellos, yo no sé a ellos, yo no sé a ellos, 14 años en la vivión de los albergues, de los 4 años a los 18 años. Tristemente, los albergues, pues, no tienen las condiciones de, además, no hay albergues, realmente, es un centro de reeducaciones, y ya ha habido los otros años, que le vamos a hacer un trámite en el INE para hospitalizar el evento, que es un hecho que, absolutamente, bien, descatado, que mis amigos albergues le están dando la oportunidad de seguir, estando ahí, pero no le hicieron, aunque ya tiene 18 años, y ya está liberado por parte de la delegación, pero hay un problema, que sí ya tiene 18 años, y le dicen, es libre, ya haga lo que tú quieras. ¿Qué es suyo? Difícilmente se va a dar secundaria por las condiciones, ¿sí? Y no hay ni una arte, ni profesión, ni edificio, que se le haya ganado. Ahorita, de hecho, estamos, estamos en el comité de la señora, que se me permitió, ocupamos el interés para pagar un curso de barbería. Estoy buscando a los padres, ¿quién quiere pagar para eso? O sea, porque el niño, el niño está estudiando, y aquí está estudiando, y a la vuelta en Concepción hay una escuela de barbería, entonces está estudiando ahí, y se está pagando, que le toca a mí, que le toca a él, y así estamos juntando desde el dinero, porque el niño está estudiando, y sigue viviendo en la casa ahora. Salen de 18 años, hombres o mujeres, y no se hacen ni siquiera una fuerza, saben la misma. Porque todos los niños, el estudiante está reprimido, o sea, no hay alberges, y los poquitos que hay son centros de educación, no hay bien. Entonces, también hay esa oportunidad, que puedan estudiar, digo, no sé el tema, el tema de la guardia docenta, pero sí, si hay niños de 3, 4, 5 años, que están en albergues, o que están con familias de cogida, que también puedan tener esa oportunidad. Acceso a la guardia. Muchas gracias. Adelante, Recepción. Recepción. Por su permiso. El tema, como bien lo mencioné, el que mencioné es un tema muy complicado, muy complicado, muy necesario, efectivamente no tenemos una realidad aquí, pero creo que en otro mes de trabajo lo podríamos trabajar y analizar, porque eso lleva un análisis muy profundo, y además es un proyecto que se nos gustaría muchísimo, que desgraciadamente no tenemos el recurso para realizarlo y hacerlo, pues el video va a tener un proyecto de hacer dos proyectos, más o menos de esa naturaleza, uno que es incluyente para gente discapacitada, personas con alguna discapacidad, pero sobre todo para niños de síndrome de edad, y es precisamente hacer una escuela de oficios, en donde a ellos les pudiéramos enseñar un oficio que pudiera solventar sus gastos y se sientan útiles, porque eso, el tener una discapacidad a veces ocasiona otras imposibilidades, que es lamentar, que es que se sienten deprimidos, que se sienten que no, que estorban, entonces todo eso, y si eso es un proyecto tal vez ambicioso, pero se puede lograr, y nosotros ya vamos avanzando, este es el tema que traemos nosotros para la Cámara, como porque se van a entrar a ese proyecto, y ya lo traemos caminando con el Presidente, una vez que tengamos ya un proyecto autorizado y todo lo danse como sea. El otro, del albergue, ese también, yo lo estoy trabajando por medio de las universidades, en la Universidad de Viteso, en el área social, me está apoyando y me van a hacer un proyecto y me van a presentar los arquitectos, pero ese sitio lleva muchísimas más cosas, porque tiene que entrar a la escalilla, porque tiene que entrar, son muchas áreas, son muchas áreas, pero con el tema de salud pues nos estamos moviendo. El tema de la guardería, sí es importante el tema de que los servidores públicos tuvieran acceso a ese servicio y efectivamente por parte del Seguridad no tenemos ese servicio, que sí se podría hacer en un tema de colaboración con el DIN, pero lo que dice la legisladora es que también sí se tiene que hacer una mesa de trabajo para ver de qué manera lo podríamos hacer, cómo lo aterrizamos, de dónde agarramos los recursos, porque habría que ver el edificio, en dónde se va a hacer, cómo, el personal, es que no nada más es el edificio físico, no es la estructura, es el humano, no tenemos personal en ninguna, en ninguna área, tenemos el personal suficiente para los trabajos que tenemos que hacer en un municipio. no sé si ustedes ya lo montan, metemos oficios y los tienen que aplicar un mes, dos meses después porque el personal no alcanza, porque ya está inagendado en muchas áreas, muchos, perdón, muchos lugares, muchos lugares, en todas las áreas que no tienen cuadrigas, que no tienen personal, ¿de dónde vamos a agarrar el personal para que atiendan la guardería? Habría que ver eso, si se podría hacer un convenio de colaboración con el seguro, con el Issste, con el gobierno del estado, con las universidades, que nos pudieran mandar prestadores de servicios para que constantemente esté atendida esa guardería, porque si no, entonces, si no cuidamos esas partes, se va a quedar en un proyecto que sí se quedó plasmado en papel pero no se puede realizar o queda a medias, ¿no? Se da un servicio a medias, si da un servicio a medias, pues tampoco soluciona el problema o la necesidad, no el problema, la necesidad, no lo soluciona. Pues sí tendríamos que hacer, como bien lo dice y la compañera, hacer meses de trabajo para analizar bien, bien, estrictamente todos esos puntos, de qué manera lo solucionamos, pero si no lo hacemos que funcione así, no va a servir de nada. No, bueno, la intención es de trabajar, lograrlo, y lograr un proyecto que sea firme, sólido, para que tenga continuidad, porque si no, no tendría sentido, ¿no? es que ya esa estructura, se han investido en uno de los CAIX, ya están funcionando y hay tres, de no más grado, 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 a lo mejor si incrementarlo, porque si no se sabe, es que ocupamos 100 espacios para trabajadores, y aquí el problema también es que las escuelas de tiempo correcto, pues ya se habrán y 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 si, y si en ese son proyectos diferentes, pues en ese nada más era que se podría incluir pues que también los menores, o sea, que podrían recibir ese beneficio sin costo, que hay mínimo el costo, pero pues la verdad no tiene el beneficio para, hay arriesgaciones para ello, y lo que pasa es interesante lo de la verde que si puedo aportarle algo por mucho gusto, hay un proyecto ya de aquí en un terreno que la pasaron en un terreno que es intención de los donos para ese fin, hay un terreno de 1700 metros que está muy bien en el mercado, que igual las pasiones saben, en decir, por poquita y hay un proyecto ejecutivo que también lo hizo. ¿Se ve gente? ¿Se ve gente? ¿Por qué ya tenemos? No, 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 se ve lo que nos trae este, ese proyecto trae este, ay, Josú, están obras políticas para arquitectos, que nada más, ¿sabes qué? ¿Es lo siguiente? Sí. Excelente, es un banco. Les digo, ese le puede dar, 17 ya lo tienen, se lo puede dar y lo pueden dar en el interés, o sea, de hecho, fue creado conforme lo marca el movimiento de protección de la gente. El gobierno es un avance ¿ya se tiene? Hay una fundación internacional que trae el interés de apoyarnos, de apoyarnos, esa fundación, me puso en contacto con ella, la directora de 911 del Estado, ella me puso en coordinación con esa fundación, es con quien lo estamos viendo por medio de los hospitales. Está el terreno y está el proyecto, para que fuera una especie de nada más de paso, igual, tiene que ser que se incluyen que se están en los lugares y en los lugares. Y digo, por eso es por lo que no puedo decir dónde está el lugar en el sentido. Digo que ya es, no, entonces diría ya no es un parque claro. Igual, le comparto también sobre, bueno, es otro tema que no es el de las guarderías ni lo de la iniciativa, pero, escuchando los comentarios que también son muy importantes, en el tema del albergue creo que también está trabajando DIF. Sí. Para que si también se quiere... Lo que pasa es que son diferentes sí lo escuché, sí lo escuché y el funcionamiento es diferente. Ah, bueno, bueno, era un comentario nada más. Y aparte el DIF es una OPD y trabaja con el gobierno del Estado y este proyecto sería auténtico del municipio. Sería auténtico del municipio. Y, perdón, y con respecto a lo de las guarderías, utilizando el tema de las guarderías que lo comentaba el licenciado, Ángel, este, si el tema de incluir junto con los hijos de trabajadores del municipio a los niños que están de acogida o familias de acogida, este, ahí sí yo difiero un poquito de que pudiera ser prudente porque la mayoría de los niños que están en familias de acogida tienen, traen un historial de violencia, de abandono, problemas psicológicos, que tal vez con un experto que pudiera analizar del tema pudiera ver si es prudente o no el que sus niños pudieran convivir con niños que traen otro estilo de vida. Y el estilo de vida que el que trae un niño según el estilo de vida es su daño psicológico que podrían traer o el que sí puede convivir o no convivir. ¿Qué tan prudente sería o qué tan benéfico sería para unos y otros? El derecho de convivir con niños que están bien con niños que no han sido violentados, eso yo creo que primero, es un derecho. No deben de ser excluidos, no deben de ser excluidos, no deben de ser separados, no deben de ser, entonces deben de convivir por igual, por igual todos. Eso ahí, eso creo que es parte fundamental que debemos de ir viendo en la mesa de trabajo que se hiciera estudiar de recursos humanos o de desarrollo de humanos porque finalmente son los que tienen la relación laboral o los que pudieran tener una base en este tema para escucharlos, para conocer su opinión y también pues al día para conocer su opinión que los pudiéramos tener en la mesa de trabajo e incluso pudiéramos el mismo secretario que incluso para o que quieren y a lo mejor ya teniendo todas las partes pues podemos el secretario se refiere al sindicato que también pudiera estar presente para también escucharlo y saber cuál es su idea y entonces ya escuchándolos ya podemos conmigo una decisión al respecto comento que se estarían convocando al regreso de vacaciones para llevar a cabo la sesión de comisiones conjuntas porque aquí tenemos que trabajar con la comisión también de Hacienda serían nosotros y la comisión de Hacienda para analizar el tema y en su caso agotar las posibilidades de la realización del motivo de esta iniciativa para consecuentemente dictaminar conforme derecho y a las posibilidades municipales pero bueno yo tenía considerado hacer la siguiente sesión con Hacienda y nosotros entonces igual podemos primero también hacer la mesa de trabajo para que estén las instancias que ustedes nos están sugiriendo agotado este punto le solicito a la secretaria técnica que continúe con el orden del día como lo indica la señora con el sexto punto del orden del día estas muchas gracias ¿alguien? creo que ya los expresamos y adelantamos bueno respecto a este punto pregunto si tienes algún tema que tratar para que la secretaria técnica haga el debido registro de las participaciones creo que ya fue la participación que tuvimos algunos de nosotros no habiendo más temas que tratar en este punto le solicito a la secretaria técnica que continúe con el orden del día respecto a este punto propongo que quede abierta la fecha para la próxima sesión para la cual se les estará notificando el tiempo y forma para concluir la presente sesión le solicito al secretario técnico que continúe con el orden del día agradeciendo su asistencia y participación siendo las 11 horas con 42 minutos del día 28 de abril del año curso se da por concluida los trabajos de la presente sesión de esta comisión edilicia pues muchísimas gracias por